En la región del Soconusco, los problemas de la vista son de los padecimientos de mayor frecuencia entre la población. De acuerdo a estudios, es a la edad de los 8 años cuando se presentan los indicios de estas anomalías. Un tratamiento médico o el uso de lentes puede disminuir y controlar los problemas de visión, pero es recomendable acudir al especialista para obtener un diagnóstico completo y descartar complicaciones posteriores. La vista cansada, que es a partir de los 40 años, y el astigmatismo y la miopía es en los jóvenes que estudian más. A partir de los 8 años empiezan sus problemas de astigmatismo y mi vida. La visión borrosa, poca claridad al distinguir a distancia e incluso deformidades en el enfoque son algunas características de estos padecimientos. Es por ello que en Tapachula, autoridades médicas realizan programas de salud a fin de prevenir estas anomalías visuales, apoyando con estudios especializados a la población que lo requiera. Con información de Rafael Gómez, 10 Noticias.